descubre el poder del código sagrado número 19 para el mes de septiembre esta meditación activa a través del mantra de los códigos sagrados número 19 busca conectarnos con el reenfoque y evolución de este noveno mes del año y desde septiembre es un mes de equilibrio es un mes en el que soltamos el verano y abrimos los brazos al otoño a ver hacia adentro a la introspección y a todas las oportunidades nuevas que hay en la vida para nosotros este mes de septiembre lo vamos a recibir mirando hacia adentro lo vamos a recibir con una inhalación y exhalación profundas cerrando nuestros ojos conectándonos con el color azul claro inhala y exhala este mes de septiembre nos llena de amigos pero de amigos del alma conectarnos de nuevo con estos amigos maravillosos es un mes para demostrar la nobleza vuelvo y repito para conectarte con tu ser desde adentro mirar adentro y regalar lo mejor de ti para activar el código sagrado número 19 del mes de septiembre vamos a hacerlo a través de 45 afirmaciones al finalizar cada afirmación te voy a pedir que me acompañes con el número del código sagrado 19 repítelo conmigo visualiza ese color azul claro conéctate con tu ser interior y desde esta bonita energía activemos aquí y ahora código sagrado número 19 para un mes de septiembre maravilloso septiembre llega como una oportunidad fresca para un nuevo comienzo en mi vida 19 estoy listo para recibir todas las bendiciones y lecciones que septiembre tiene para mí 19 en septiembre abrazo los cambios con entusiasmo y confianza en mi camino 19 este mes me abro a nuevas oportunidades y aventuras que enriquecerán mi vida 19 septiembre septiembre me brinda la oportunidad de renovar mis objetivos y enfoques 19 cada día de septiembre es una oportunidad para crecer y expandir mi potencial 19 estoy en sintonía con el ritmo natural de septiembre y me alineo con su energía 19 a medida que avanza septiembre me libero de todo lo que ya no me sirve y abrazo lo nuevo 19 este mes encuentro equilibrio entre mi interior y el mundo que me rodea 19 en septiembre cultivo una mentalidad de gratitud por todas las experiencias que llegan a mi vida 19 cada día de septiembre es una página en blanco que llenaré de momentos significativos 19 estoy abierto a las sorpresas y oportunidades que septiembre tiene reservadas para mí 19 en septiembre encuentro momentos de tranquilidad en medio de la rutina diaria 19 este mes me conecto profundamente con la naturaleza y su belleza en evolución 19 septiembre me inspira a explorar nuevas oportunidades de autocuidado y bienestar 19 a medida que las hojas cambian también abrazo los cambios internos que surgen en mí 19 en septiembre honro mi progreso y celebro mis logros por pequeños que sean 19 este mes me permito soltar el pasado y avanzar con ligereza hacia el futuro 19 septiembre es un recordatorio de la importancia de vivir en el presente y disfrutar cada día 19 a medida que el otoño se acerca abrazo la oportunidad de dejar ir lo que ya no necesito 19 en septiembre me conecto con la sabiduría interior que me guiará en mis decisiones 19 este mes encuentro inspiración en la transformación constante que nos rodea 19 septiembre me anima a establecer intenciones claras y alinear mis acciones con ellas 19 a medida que el clima cambia también me permito adaptarme a las circunstancias cambiantes 19 en septiembre encuentro alegría en las pequeñas cosas y en los momentos simples 19 este mes me comprometo a enfrentar cualquier desafío con determinación y coraje 19 septiembre me recuerda la importancia de cuidar mi salud física mental y emocional 19 a medida que el verano se despide doy la bienvenida al otoño con gratitud en mi corazón 19 en septiembre encuentro tiempo para conectarme con amigos y seres queridos de manera significativa 19 este mes me comprometo a aprender algo nuevo y expandir mis horizontes 19 septiembre me ofrece la oportunidad de soltar las preocupaciones y confiar en el proceso de la vida 19 a medida que el mes avanza me permito reflexionar sobre mi crecimiento y evolución 19 en septiembre encuentro belleza en los cambios de color y atmósfera a mi alrededor 19 este mes me dedico a expresar gratitud por cada día que se presenta en mi vida 19 septiembre me invita a crear momentos especiales y recuerdos duraderos 19 a medida que el año se acerca a su fin renuevo mi compromiso de vivir con autenticidad 19 en septiembre encuentro inspiración en las posibilidades de nuevas conexiones y amistades 19 este mes me permito liberar cualquier peso emocional y abrazar la ligereza 19 septiembre es un periodo de transición que me recuerda a la belleza de los cambios constantes 19 a medida que los días se acortan encuentro tiempo para la reflexión tranquila 19 en septiembre me conecto con mis pasiones y dedicaciones con renovada energía 19 este mes soy consciente de las oportunidades que se presentan y las aprovecho al máximo 19 septiembre me invita a encontrar la calma en medio de la agitación y el ajetreo 19 a medida que el mes avanza me abro las posibilidades de transformación interna 19 en septiembre reconozco que soy parte de un flujo constante de crecimiento y cambio 19 inhala y exhala sigue conectado con este color azul claro sigue conectado con esta energía sublime con lo bonito que tiene el mes de septiembre para ti para que cada día de este mes te permita reenfocarte evolucionar fluir y transformarte vuelve aquí cada día para darle al mes de septiembre momentos maravillosos de conexión para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa si te gustó este vídeo por favor regálame un me gusta suscríbete activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios espero que mañana os volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado gracias por permitirme estar a tu lado para mí será un honor acompañarte diariamente gracias por having me débutado gracias por having me프�